La Policía Nacional está desplegada, uno no puede dejar de reconocer eso, está desplegada en el territorio y tiene que hacer, es el acompañamiento de la seguridad ciudadana. Quien tiene que hacer en estos momentos que hace falta ese contingente humano, ¿quién tiene que estar? Las Fuerzas Armadas, tiene que estar desplegadas y sí se puede. ¿Por qué le digo que sí se puede? Porque el día lunes, cuando estuvo el atentado a la Autoridad de Tránsito de Durán, como el municipio, inmediatamente, en cuestión de una hora ya estaban desplegadas las Fuerzas Armadas. Pero yo pregunto, ¿siguen ahí? Ya no están. Entonces, no se puede ser reactivo. Se tiene que trabajar con planificación, con estrategia, con amplio conocimiento y articulación, sobre todo. ¿Usted considera que, en este caso, el gobierno, el gobierno central, no ha tomado en serio la situación que está enfrentando, en este caso específico Durán? Porque, efectivamente, ¿no? Pasa en Esmeralda, pasa en Santa Elena, pasa en Manaví, en todos lados hay violencia y, lamentablemente, hay asesinato. Pero, Diana, en Durán, Durán el año pasado, por la tasa, hay una tasa que se calcula por cada 100.000 habitantes. Eso, y es una tasa que se calcula, puede ser trimestral o anual. En la tasa anual, llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. Que es lo que destaca, lamentablemente, en todos lados. Siempre dicen ciudad, la ciudad más violenta. O sea, más violentas que ciudades de México. Exacto. Llegamos a 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Diana, si es a 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hoy, a la fecha, en el primer semestre, que vamos de enero a mayo, casi primer semestre, tenemos un aumento de más del 300, 350% de muertes violentas en Durán. ¿Cómo vamos a terminar con esa tasa? O sea, ya no es que vamos a ser la ciudad más violenta solamente por este indicador, sino que vamos incluso a superar ese récord. Entonces, aquí, más allá de quejarnos, es saber articular con los gobiernos autónomos la asignación de recursos para poder llevar obras, la recuperación del espacio público, del tejido social, de la familia. Intervenir también por parte de la fuerza pública. ¿Qué haces? Tú haces un barrido, haces una intervención por parte de la fuerza pública, pero atrás tiene que venir también el acompañamiento de las obras. La articulación, y no solamente estoy diciendo del gobierno central, la articulación e incluso política. ¿A qué me refiero política? Tener un jefe político que el día de mañana me permita poder articular para llevar brigadas con el Ministerio de Salud Pública. Puede ser, lo apoyamos como GAT, pero vamos a ser mucho más fuertes y el día de mañana tenemos el Ministerio de Salud Pública también acompañándonos. Hemos tenido, por ejemplo, brigadas de salud en donde no hemos podido tener el acompañamiento por parte del Ministerio de Salud Pública. Hemos ido solos. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros la presencia y hacemos reiteradas ocasiones el llamado al gobierno, en este caso, que articule. Y no hablo solo de Durán. En mi caso, como Durán. Pero mire, yo que me toca, en mis condiciones de seguridad, de estarme moviendo en distintas ciudades y he tenido contacto con muchísimos de los alcaldes con quienes manejo muy buena relación, independientemente de la tienda política, porque ya está como autoridad. Las realidades son muy parecidas, Diana. Las realidades que viven estas ciudades que les menciono del perfil costero, con las ciudades de Sierra Centro, con las ciudades de la Sierra Norte, son exactamente también las mismas, son las mismas preocupaciones. O sea, esta percepción de inseguridad realmente nos está haciendo vivir en su sobra. Y aquí, por ejemplo, con estos indicadores, con estas cifras, ¿siente que han abandonado quizás a Durán? Hablo del gobierno central. Mire, yo quiero hablar más bien de los resultados, Diana. Los resultados, como le digo, tienes un incremento de más del 300%. Si lo vemos en lo comparado enero a mayo del 2023, enero a mayo del 2024, tienes un aumento del 300%. Entonces, mire, puede ser que no haya la intención de abandono. Yo le doy el beneficio a la duda. Pero si no tengo los resultados, entonces quiere decir que no se está trabajando de la forma más efectiva. O sea, más allá de las intenciones, necesitamos los resultados. Los resultados, ¿cuáles tienen que ser? Que tenemos que, primero, contener. Yo no pido que se disminuya en estos momentos. Que se contenga. Y una vez que se contenga, se busque la disminución de los índices de violencia. Alcalde, usted, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿tiene miedo? Una pregunta muy personal. Sí, Diana. Tengo miedo. Y es de humanos tener miedo, ¿no? Y más allá por la situación en la que vivo, y no solamente por mí, por mi equipo, por quienes me acompañan, por quienes están, quienes me rodean, porque todos los que están en... y se mueven conmigo, toda la seguridad, el equipo, todos estamos expuestos. Pero toca ir venciendo el miedo. Así como toca ir... Todos los días tenemos que irnos reinventando. Por ejemplo, el lunes yo tenía planificado distintas actividades. Tuvimos que modificar toda la agenda inmediatamente. La agenda que teníamos planificada para el lunes. Entonces, ¿qué nos toca? Reinventarnos. Reinventarnos, no parar la administración, buscar los medios telemáticos. Creo que es la tercera o cuarta vez que mandamos nosotros al teletrabajo. Porque obviamente, si vemos que ya hay amenazas directamente en el municipio, amenazas directamente hacia el alcalde, por salvaguardar no solamente la integridad o la infraestructura física, sino hasta los mismos ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los que van también, son a los municipios, hacen los distintos trámites y también son vulnerables. ¿Se van a mantener en vía telemática? No, ya salimos de la vía telemática. El día lunes, obviamente, con mucha precaución, le pido a los funcionarios que se cuiden. Ya, obviamente, tenemos que nosotros irnos reactivando, pero si viéramos en algún momento algo que nos toque activar a cualquier protocolo, activamos el protocolo y nos ponemos de forma telemática, sobre todo para salvaguardar la integridad de los funcionarios y de los ciudadanos. En estos momentos, ya que están reactivos, pero que no hay, por ejemplo, militares, le ha hecho el pedido, en estos días, hablo entre ayer y hoy, al gobierno, necesitamos que militaricen porque hay algo que pide la ciudadanía. Ellos quieren ver militarizado Durán. Es que ven, aquí hay algo importante que entender. Muchas veces, en el concepto de la militarización, se menosprecia el trabajo y quiero que se entienda bien. Cuando uno pide la militarización, puede entenderse que se está menospreciando el trabajo de la policía y no es así. No, es así. Porque la policía hace una cobertura, es la seguridad ciudadana, es la que está en el territorio, es la que está, cuando hay una muerte violenta, en el levantamiento del cadáver y en el acompañamiento de los fiscales. Cuando hay una denuncia ciudadana, el que va a la denuncia ciudadana es el que está desplegado. Como hay falta de efectivos, de uniformados por parte de la policía, porque existe un déficit y eso es de conocimiento público, ¿qué se necesita? El acompañamiento de la otra fuerza, que es una fuerza complementaria, que puede estar patrullando, que puede estar también en las calles. Tienen un mecanismo como el control de armas, municiones y explosivos. Pueden hacer control de armas, municiones y explosivos estacionarios, dinámicos. Pueden hacer también inteligencia, pero las fuerzas armadas también tienen inteligencia. Entonces, ahí es donde se pide que esté también la presencia de la fuerza pública. Pero todo eso tiene que ser, Diana, estratégico. En puntos estratégicos para que la policía pueda estar haciendo todo su despliegue que hace el día a día. Entonces, esto no es aplaudir a uno y criticar al otro. Es decir que todos son complementarios, que todos son importantes y que todos debemos de sumarnos. Fuerza pública, alcaldías, prefecturas, gobierno central, gobernaciones, absolutamente todos. ¿Cómo logran trabajar? ¿Se ve afectada la obra pública o la obra social? ¿Y de qué forma? Sí se ve afectada, pero nosotros primero, desde que llegamos, instalamos un modelo de administración y una estrategia financiera como tal. El modelo de administración que es entre virtual y obviamente en toda esta realidad que nos toca vivir, hemos tenido que ser muy eficientes. hemos tenido que también algunos procesos como nueva administración, si hay un proceso que está aparentemente viciado, darlo de baja y llegar a un proceso de la forma correcta. Entonces, ahí quizás existen ciertas razas, hemos ido avanzando, cada vez va a ser mucho más rápido porque el primer año era primero poner en orden tanto desorden. Y la parte financiera, se manejó una estrategia financiera bastante interesante porque hemos llegado a disminuir casi creo que un 28-30% la deuda. Nosotros, yo recibí un municipio con casi 72 millones de dólares de deuda entre esas deudas el agua, deuda a proveedores, deuda a la basura, distintos contratistas, deudas a jubilados. Entonces, nos hemos ido poniendo al día, priorizando. Primero, el pago de nóminas porque para mí el mayor capital que tenemos es el capital humano. Eso es lo primero. El segundo, todos los que son los compromisos financieros. El tercero ya pago a proveedores y ahí vamos nosotros solventando básicamente esto lo que es la estrategia financiera. Entonces, ya estamos al día con los jubilados, ya estamos al día también con el sindicato, nos estamos poniendo al día con el sindicato justamente con las deudas arrastradas, pero vamos pagando la planilla corriente y con la nómina y el tema de los funcionarios estamos completamente al día. Ha sido mucho sacrificio, pero estamos mejorando la salud financiera. A EMAPAT, por ejemplo, ya terminamos de pagar la deuda con Interagua, lo que nos va a permitir ya ahorita empezar un nuevo estudio o una nueva propuesta para que nos pueda vender un poco más de agua a Interagua. Dios lo permite así y poder seguir trabajando en esta primera etapa que es la recuperación de los puntos de producción y de captación que nosotros tenemos del agua y así también buscar un plan que estamos próximos a firmar un estudio para un nuevo punto de captación, una planta potable, una planta potabilizadora que estaría en cinco meses del estudio y la construcción de esta sería alrededor de dos años, 24 meses. ¿Qué es un prioritario, alcalde, resulta para ustedes construir parques, canchas? ¿Por qué le digo esto? Medellín, sabemos la situación de Medellín como era, territorio muchas veces tomado por la delincuencia, mucha violencia desde muy niños ya metidos en bandas o en temas ligados al sicariato y en su momento aunque costó y costó tiempo, se logró dar la vuelta a eso. Ahora Medellín, muchas zonas que eran muy, muy, muy rojas, ahora son puntos turísticos. Entre las cosas que se hicieron, según lo han comentado los especialistas, fue invertir en canchas, en espacios, en escuelas, zonas de arte, infantiles y para adolescentes y personas jóvenes, ¿no? Para que dejen muy pequeños en lugar de irte para allá, mira, estas son las oportunidades que tienen. Entonces hablan mucho de apostarle a eso. Teniendo en cuenta la situación, que sé que es crítica por la parte financiera, ¿qué tan prioritario o en qué punto se podría empezar a hacer este tipo de obras? El modelo Medellín, por ponerla así, el modelo Medellín es un modelo muy interesante que es un modelo que lo tienen mayoritariamente estas ciudades que han salido de estos problemas que han sido tomados por ya sea la delincuencia organizada, la delincuencia común, ¿no? Hay varios aspectos en los que hay que trabajar. El primero siempre va a ser el financiero. El modelo de Medellín que tiene las asignaciones de recursos, más allá de que les llegan al día, son realmente en otras cantidades y porque son priorizadas. ¿Por qué? Porque se logró comprender algo, que la realidad está en el territorio. Entonces el Estado lo que hace, más allá de la recaudación que pueda tener la ciudad como tal, el Estado, le pasa una asignación para que como alcaldía Medellín pueda organizar, si bien la policía es una policía nacional, pueda organizar, dotarla de equipamiento, dotarla de infraestructura a una ciudad y por eso es que es atendida, a pesar de que sea policía nacional, pero atiende la policía la alcaldía de Medellín. Entonces es, en esencia, articulador. Por otro lado, es la recuperación de lo que se le llama el tejido social, el espacio público, recuperar la familia, lugares estratégicos, lo que es la Comuna 13, por ejemplo, es un lugar de intervención que era altamente peligroso y que se volvió turístico. Todo eso tiene que venir con un plan y este es el modelo básicamente que yo le llamo la mano cerrada y la mano abierta. la mano cerrada tiene que ser la mano dura, con la que tienes que entrar con la fuerza, tú tienes que entrar eso, pero también la mano abierta con la que tú tienes que llegar a ayudar también o a recuperar lo que es, ya no quiero irme solamente a la sociedad como tal, sino a la familia que es más profundo. Entonces, el modelo de Medellín, eso es lo efectivo que tiene. En algún momento estaba escuchando yo también intervenciones del modelo Salvador. Busca lo mismo, es un modelo que yo lo resumo en eso, la teoría de la mano cerrada y la mano abierta, no es solamente la fuerza del Estado, la fuerza del Estado también con lo no dócil, sino con lo amigable, con lo armonioso que tiene que ser que tiene que ser tender la mano en este caso. Tender la mano es decir cómo vamos nosotros a ayudar para lo social. Y de tener, de justamente trabajar de forma articulada y de estar al día esas asignaciones presupuestarias, usted considera que se podría ya dar con mayor agilidad a este paso. Se podría sí, pero también quiero, a mí no me gusta mentir, Diana, nada es de la noche a la mañana. Tampoco yo le puedo decir, el día de mañana el gobierno puede decir te damos las asignaciones a tiempo. Nos va a servir mucho, ya depende también de cada ciudad que tenga la planificación. Siempre van a hacer falta los recursos. En la economía dicen que los recursos siempre son limitados ante las necesidades que siempre son ilimitadas. Entonces, siempre vamos a tener ese problema. Sin embargo, se puede empezar y se empieza bastante si las cosas llegan a tiempo, si existe una planificación. Decir que es de la noche a la mañana, Diana, solo Dios lo puede hacer. Nosotros lo que podemos es arrancar, empezar, hacerlo bien, estar en el día. cometer errores. El cometer errores es de humanos. Se pueden cometer errores, pero si tú tienes una planificación y ves que no está por el camino, tienes que tener un plan de contingencia, un plan B, y te enrumbas porque tienes un objetivo. El tema de tener siempre un plan es tener un objetivo. Y el tener un objetivo es, si me dirijo hacia este punto, me estoy desviando, perfecto, me enrumbo. Finalmente, alcalde, usted, como... Me apasiona un poquito cuando hablo de los temas de seguridad. No, me parece, perfecto. Finalmente, cuando, ¿cómo se siente usted como alcalde, como alcalde y ser humano? A ver, justamente, que la ciudadanía, sus votantes, la gente que vive en Durán, dice sentir miedo o actúa con miedo, que es algo muy común. Desde niños hasta adultos mayores han confirmado, por ejemplo, a Expreso, que evitan salir, que prefieren estar en casa, que no tienen esa libertad que como ser humano uno no solamente necesita, sino que merecería. ¿Usted como alcalde y ciudadano? Yo le quiero contestar esta pregunta en tres. Primero, quiero contestársela como... en lo personal, en lo íntimo, en lo privado. Es ir venciendo el miedo día a día, saber que tienes un sacrificio de no tener a tu familia aquí, de no tener a mi hijo para poderlo ver crecer si tiene recién cuatro años. Saber que tienes un equipo que está también igual que tú, poniendo en riesgo su integridad y lo que esperamos es que todo este esfuerzo termine de valer la pena al final. El segundo como alcalde, la impotencia, porque estamos, cada vez que sentimos que vamos avanzando, vamos avanzando, siempre parece un obstáculo, pero ¿qué es lo que nos ha enseñado este año? A que nos tenemos que reinventar, a que no nos podemos detener, a que tenemos que seguir avanzando, a que hay procesos dentro de la administración pública que a veces entorpecen las decisiones que se puedan querer, que se vayan a tomar o que se estén tomando, pero uno tiene que en el marco de lo legal buscar la salida para darle soluciones. Y el tercero como ciudadano es el agradecimiento a una ciudad que si bien yo tengo que ser enfático y yo también hubiera esperado tener soluciones y lo quiero de la noche a la mañana. En el primer año haber de hecho avancé con todo, pero dadas las circunstancias de seguridad, de economía, de todo, la gente ve el esfuerzo y le digo porque cuando estoy, aunque tengo poco tiempo, pero trato de tener el contacto con ciertos ciudadanos y escucharlos, se ve que está el trabajador pero que todavía falta, obviamente, lo reconocen, dicen, alcalde, vamos adelante, más allá de valiente, siga trabajando por la ciudad, síganlo haciendo, pero eso sí, también te dicen y no lo voy a mentir, también incluso en las redes, démosle un poquito más rápido, necesitamos ir más rápido. Entonces, obviamente, lo que esperamos es que las circunstancias mejoren, por eso digo, solo no lo vamos a poder hacer, solo estamos nosotros arando en el mar, por eso necesitamos el acompañamiento de otras instituciones en este caso, que son las que tienen sus plenas competencias para garantizar lo más importante que tienen la seguridad, Diana, ¿por qué? Y cierro con esto, porque la seguridad es todo, la seguridad es trabajo, la seguridad es agua, incluso en el agua, por ejemplo, porque un operador no puede abrir una válvula si está amenazado, si está, lo tienen sometido o amedrentado, pues no puede, la seguridad es familia, la seguridad termina siendo todo, el crecimiento económico, turístico, Durán era una ciudad conocida turísticamente, hemos hecho unas ferias, gracias a Dios no hemos tenido mayores, o no hemos tenido ningún tipo de problema, porque obviamente hemos tomado también las debidas precauciones, pero nos quisiera, nos encantaría poder hacer cosas muchísimas más grandes, hice por ejemplo la reactivación parcial de la feria de Durán, me encantaría poder reactivar toda la feria, pero en estas circunstancias de seguridad, primero, se puede, segundo, faltan los recursos, entonces, ese es un poquito el tema, por eso creo que la seguridad es complementario absolutamente todo, ahorita que dijo justamente lo del personal cuando quería abrir una llave, directores, funcionarios, personal, municipal, ¿ha sido extorsionado últimamente o amenazado como cuando en un inicio de su gestión, ¿te acuerdas? Las amenazas son el pan de cada día, las amenazas son el pan de cada día, ¿por qué? Porque, yo me acuerdo después del atentado, el 15 de mayo, creo, no me acuerdo si fue el 15 de junio, tendría que revisar las fechas, me acuerdo que yo doy una rueda de prensa para decirle a la ciudadanía en el estado en el que encontraba yo la administración, y yo me acuerdo que ahí decía, señores, cuidado, el 100%, no la mayoría, el 100% de nuestros directores y de mucho de nuestro personal está amenazado, no la mayoría, el 100%, y esto de las amenazas es recurrente, es algo con lo que tenemos que ir, vuelvo a repetir, reinventándonos, ver, tomando las debidas precauciones y tratar de entender y tratar de avanzar con el equipo que tenemos. O sea, que prácticamente cuando ustedes hacen su recorrido, visitas de obras, siempre tienen que ir con un personal que los esté resguardando para tener algo de seguridad. En este caso, sí. Yo cuando voy a un recorrido, obviamente me acompaña el esquema de seguridad dado mi nivel de riesgo, que es el más alto que existe, el segundo más alto que existe en el país. Entonces, sí, tengo el esquema de seguridad y yo también tengo que ser disciplinado con mi esquema de seguridad porque no solamente es por mi integridad, sino incluso la de la gente que me acompaña y que me cuida y que no digo me cuida, que nos cuidamos porque aquí tenemos que cuidarnos todos. Perfecto. Listo, tal vez. Muchísimas gracias. No, bien. A usted. Encantado.